Y acá estamos nuevamente en Bien Fortineros, y Huguito, vos me mandaste un mensaje hoy, me pusiste, si querés leer una muy buena reseña sobre la llegada de León Somoza a Vélez, lee lo que escribió Pablo Rodríguez Denis en la página Dale Fortín, y como lo leí, y también me gustó, tanto a mí como a vos, nos gustó lo que escribió, lo tenemos a Pablo Rodríguez Denis al aire. ¿Cómo te va, Pablo Héctor? Te saluda, y acá estoy con Hugo Zambrano. ¿Qué haces, Héctor Grillo? ¿Cómo estás? Un saludo a Hugo también, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo te va, Pablo? Un abrazo, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, por suerte, acá mirando a Argentina, escuchándolos, y mirando a Argentina, acaba de entrar el pibe Vélez Edeño, en Ecuador. Sí, lo tenemos acá en el monitor número 3 también de la radio. Pablito, para ver la situación, ¿qué reflexión te merece a vos como periodista que sos, como hincha de Vélez, como escriba en la página de Dale Fortín? Aprovecho para mandarle un abrazo muy grande al CEO de Dale Fortín. Sí, un gran abrazo, un gran abrazo, Nico. ¿Qué reflexión te merece la llegada de Somoza? La verdad que cuando me pidió Nico que escriba algo sobre la llegada de Somoza, me costó, porque la verdad que también me cuesta aplicarlo, es como un cruce de sentimientos. Somoza, pese a que me criticaron y muchos me dicen que no se lo puede llamar ídolo, el campeonato del 2005 fue el primero que yo viví como hincha seguidor, con conciencia, digamos, tenía 16 años, y la verdad que Somoza en ese campeonato la rompió, siempre se supo que es hincha de Vélez, el hermano sigue yendo a la cancha, a la familia. Me duele muchísimo lo que hizo cuando se fue a Boca, cuando habló, me duele muchísimo también lo que pasó económicamente con el club. Futbolísticamente me parece una incorporación bárbara para este momento de Vélez en especial, y esperemos que le vaya bien. Yo la verdad que lo que escribí ahí es que dentro de la cancha nos va a tener que demostrar que todo lo que está diciendo es verdad, que nunca ha perdido el sentimiento por el club, que quiere que a Vélez le vaya bien, y que en su momento se fue por razones, bueno, que algunos conocemos, otras no las conocemos, y creo que nunca las vamos a conocer, pero futbolísticamente no hago más que ponerme bien, aunque, como bien dijeron ahí en la introducción ustedes, no me olvido de lo que pasó. No, exactamente, por eso te llamamos, Pablo, porque vos ahí en tu columna de opinión, en Dale Fortín, me parece que estás poniendo las dos partes, lo profesional y el hincha de Vélez, y señalaste muy bien los dos episodios, uno cuando habló de cuando se iba a Boca y demás, y el tema económico, y coincido con vos, por eso te llamo, porque fuiste creo que el único comunicador que escuché o que leí, que señaló estas cuestiones. A ver, esto sucedió, y lo dije cuando empezó el programa, yo estoy seguro que Leandro Somoza va a dar lo mejor para Vélez, pero también, no solo vos, sino hablando con muchos hinchas de Vélez, hay muchos hinchas de Vélez que tienen ese resquemor con Leandro Somoza, y me parece que fue acertado, por eso, no hay que olvidarse de algunas cuestiones, y seguramente Leandro Somoza va a redoblar esfuerzos para jugar lo mejor posible en Vélez. Sí, el resquemor es el mismo que tengo yo, a mí me dolió muchísimo que se haya ido a Boca, Héctor bien dijo, y lo decía siempre también, cuando compartíamos mesa ahí en Dale Fortín Radio, que los jugadores son profesionales, que juegan por la plata, más allá de que algunos tengan sentimiento por la camiseta, otros no, duele verlo con la camiseta de Boca, con la camiseta de Lanús, pero la verdad es que, nada, todos los que vamos a la cancha asiduamente, o a la platea norte o a la platea sur, sabemos que la familia es de Vélez, que es bien de Vélez, y que como también escribí, tranquilamente Somoza se podría haber retirado, no sé si en Lanús o en otro equipo, no volver a Vélez para evitarse todo lo que va a pasar, porque yo creo que lamentablemente no arranca bien con la gente de Vélez, va a haber murmullos por todos lados el primer partido, pero creo que así como el hincha hoy está enojado, porque en general de los 10 comentarios que recibí, 8 están en contra de Somoza, o lo tildan de traidor, o no se olvidan de eso que pasó, creo que Somoza si la rompe, lamentablemente o afortunadamente, no sé si decirlo, la gente se va a empezar a olvidar, es así. Seguro que es así. Podemos poner a Somoza como el único jugador que vaya a jugar en Vélez, Sarfi de los últimos 20 años, a la altura de lo que pudo haber sido Verón en Estudiantes, Heinze y Maxi Rodríguez en Newell, tipos que vuelven para cerrar su campaña en el Club de Sus Amores. Para mí, por eso te digo, para él, que es un tipo que más allá de lo que siente está hecho económicamente, ha jugado en Europa, ha jugado en Boca, en Lanús, es uno de los jugadores más cotizados del país del mercado argentino actualmente, tranquilamente podría haber hecho la fácil, tiene 33 años, juega dos añitos más en Lanús, se retira y chau. Pero no, creo que en este caso me parece que lo que hizo, y aunque a mucha gente no le guste volver a Vélez, es también una prueba de carácter, es también enfrentarse y poner el pecho a la gente que lo recibió, como el orto, perdón la palabra, cada vez que vino a Liniers. Sí, él lo reconoce. Y él dijo también, perdóname Pablo que te interro un papón, lo rescatás también diciendo que él, siempre dice, yo soy de Vélez, lo dijo siempre. Sí, eso lo dijo siempre. Lo dijo siempre, eso es absolutamente... Eso también es para rescatar, porque cada vez que, obviamente los periodistas, cada vez que terminamos un partido de Somoza en Liniers, tanto sea jugando para Boca o para Lanús, al primero que iban a buscar era Somoza, pinchándolo, diciéndole, bueno, la gente, ¿viste? Escuchaste los silbidos, te tiraron cosas. Y él nunca, se le salió la cadena, nunca se vio la... No, 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 exactamente. Siempre aclaró que era hincha de Vélez, y eso es muy claro, y tengo... Yo no lo conozco, no tengo una relación con él, pero tengo gente que conoce mucho al hermano de Somoza, que sigue yendo a la cancha y que no la está pasando nada bien de a poco. Pero, bueno, como digo y como dije siempre, ojalá que rinda, yo creo que va a rendir mucho, y ya te digo, si le va bien, que es como queremos todos, de a poquito va a ir cambiando la cosa. Pablo, además de Dale Fortín, ¿dónde la gente puede leer tus sabias reflexiones, o escucharte? No sé qué estás haciendo últimamente. Estoy... No, no, en Dale Fortín estoy y sigo escribiendo, que es un poco donde despunto el bicho y puedo soltar más el hincha que tengo adentro, porque también sigo ahí en minuto1.com, que siempre tiene que ser todo más objetivo. Pero, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Por ahora estamos ahí. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande, te manda saludos mi hijo Lucas. Es un genio, Lucas. Sí, me lo crucé el último partido en la sur. Ah, sí, bueno, y me está mandando mensaje, le ponen mandarle un saludo a Pablo. Así que, bueno, te tengo que también mandar un saludo de parte de Lucas y te agradezco esta charla que tuviste con nosotros aquí en Bien Fortineros. Y esperemos que se reflote algún día el Dale Fortín Radio, que Nico Godoy pueda, de alguna manera, conseguir los sponsors necesarios. Y ahí está Nico, sí, hablando con la gente de Microsoft, con la gente de Vortelix, siempre tan arriba. No, nada, muchas gracias a ustedes por llamarme. Nada, les deseo lo mejor en este nuevo ciclo que arranca. Y nada, me estoy yendo a Mar del Plata ahora, así que seguro nos vemos, si no es el 20 o el 45, el 28, calculo que habrá miles y miles de hinchas de Vélez allá. Esperemos que así sea. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo.